Doctor Juan Pablo Estrada, candidato a la rectoría de la Universidad Externa de Colombia, muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de ecos del Conveima en Ibagué y en el Tolima. Que no lo conocen, Juan Pablo Estrada es bachiller del Colegio Nacional de San Simón en 1988. Es abogado especialista en Derecho Público, magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado. Toda su formación académica en pregrado y posgrado la obtuvo en el Externado de Colombia, una de las mejores universidades del país. Tiene diploma de Estudios Hispánicos Fundación José Ortega y Gasset, latinoamericanos y europeos, y es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, así como árbitro de la lista A del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Por qué quiere ser rector del Externado, doctor Juan Pablo? Hombre, Juan Pablo, pues no quiero romper la igualdad de armas con mis contendores, con el doctor Maya, con el doctor Lafón y con el doctor Parra, que no están aquí en el espacio, pero primero creo que vengo denunciando desde hace tres años lo que consideré junto con otro grupo importante de profesores de la Facultad de Derecho, el manejo equivocado que el actual rector le ha dado a nuestra alma mater. Y como soy consciente del capital humano del Externado, lo que se ha formado en estos 135 años, creo que tengo el perfil y las capacidades para dar un giro en ese ritmo de administración y consolidar al Externado en esta etapa del siglo XXI. Mi propósito es hacer una rectoría de unidad, pero sin unanimismo, respetando los principios liberales que me inculcaron en esa casa de estudio, la tolerancia de hacer una rectoría dialogante y superar las dificultades, porque es una de las universidades más importantes del país, tiene un patrimonio muy importante y lamentablemente no ha sido ajena a las dificultades que han vivido los centros educativos en los últimos años, agudizadas ahora por la pandemia. Entonces, quiero servirle a mi universidad y he puesto mi nombre a consideración de estudiantes y profesores para la consulta no vinculante y luego ver cómo llego al consejo directivo, que es el elector final, Juan Pablo. ¿Cómo puede el Externado seguir siendo ese faro de libertad para el país? Pues, ya que el Externado, como usted lo indica, siempre se ha presentado como una universidad de corte liberal. Pues, mire, lo ha sido siendo y lo ha sido siempre. Yo creo que el Externado, bajo la conducción del doctor Fernando Inestrosa, fue un referente de los valores y los principios liberales, filosóficamente hablando, el respeto por las ideas ajenas, la tolerancia, la defensa de los derechos y las libertades individuales, y esos valores siguen ahí enquistados en la comunidad externadista, en nuestra impronta. Sin embargo, pues, se han ido perdiendo espacios. Usted sabe que los barcos, así sean de la mejor calidad, tienen que tener un marinero que sepa orientarlos o, si no, terminan encallando. Yo uso ese símil del barco porque creo que hoy, ese galeón gigantesco que es el Externado, que sigue teniendo todas las condiciones de haber sido un barco muy bien construido, se ha dado un par de golpes con algún par de piedras en su navegación, y eso es normal, y hoy tenemos que tapar ese hueco, ordenar los marineros, algunos que están o estuvimos amotinados, y ponernos a trabajar por un Externado unido que sea referente en las políticas públicas, profundizar en las tareas de investigación, y en investigación útil, investigación que apunte a la solución de problemas actuales del país. Hacer una frase muy oída, en un estudio el Externado dijo, en una investigación, eso es un poquito a lo que tenemos que apuntarle, Juan Pablo. Bueno, hablemos un poco de las finanzas del Externado, porque entiendo que es la universidad más poderosa económicamente de nuestro país, es ni más ni menos que accionista de más de la cuarta parte del Grupo Bolívar, dueño de Da Vivienda, y creo que tiene los niveles de endeudamiento más bajos de todo el sector educativo. Sí, Juan Pablo, eso fue una decisión muy importante de los administradores anteriores, cuando la educación daba unos réditos importantes, en lugar de hacer inversiones livianas, empezó a comprar acciones en el Grupo Bolívar, y en efecto tiene una participación cercana al 25% de uno de los grupos empresariales más grandes del país, tiene dos puestos en la junta directiva de ese conglomerado, y pues eso es un gran salvavidas, una inversión que hay que manejar con enorme prudencia, pero también sin mezquindad. A mí me enseñaron mis mayores que los bienes son para cuando uno tiene males, entonces no tiene mucha presentación estar sentado en un patrimonio de esa magnitud y estar pasando trabajos. Obviamente habrá que mirar eso en detalle, la universidad tiene una facultad de economía, una facultad de finanzas, una facultad de administración de empresas, y ahí tenemos un equipo de quilates para abordar con diligencia el manejo del Grupo Bolívar y lograr que esos rendimientos que produce esa inversión se orienten en beneficio de la universidad y en beneficio sobre todo de los beneficiarios de la Fundación Externado de Colombia, que somos sus docentes y sus estudiantes. ¿Cómo aplicaría las TIC que revolucionaron el siglo XXI en la educación? Hoy que se habla de Amazon, que se habla de Cursera, que se habla de la virtualidad, que los muchachos algunos tienen la versión a verse físicamente por el tema de la pandemia, que esperamos termine a finales o a comienzos del próximo año. Juan Pablo, yo he propuesto 12 pasos para el giro y la consolidación del Externado, ese es uno de los pasos que yo propongo dar, yo he estado muy cercano al tema de las nuevas tecnologías, en mi ejercicio profesional he trabajado con compañías de telco y he asesorado a varias entidades estatales, incluido el Ministerio de las TIC. Es indudable, y usted lo está viviendo, usted en eso hay que decirlo es pionero, usted siempre ha creído en las redes, hoy tenemos aquí esta entrevista interactiva, usted sabe que el que primero mueve las fichas en ese tema de la tecnología es el primero en ver los beneficios, el Externado lo ha hecho bien, pero le falta. Yo estoy contando con la asesoría de una exviceministra de comunicaciones, cuyo nombre me reservo por razones de confidencialidad, que conoce muy bien ese tema TIC, y yo creo que hay que hacer unas apuestas agresivas, la pandemia nos mostró lo atractivo que es, así como muchos estudiantes se rebelan contra este modelo, con sobradas razones no hay como estar en un aula y impartir una cátedra presencial, magistral, conectarse con el estudiantado, usted también lo sabe, no es lo mismo tener el invitado en cabina, poder hacer el chascarrillo, verlo, sentir a la persona, hay otros que han encontrado una gran fortaleza en la virtualidad, y lo que está mostrando la corriente mundial, producto de lo que se vivió en el 2020, es la universidad híbrida, hacia allá vamos hacia una universidad híbrida, pero no la universidad híbrida, no es dar la clase magistral frente a una pantalla, la universidad híbrida y la educación virtual es mucho más, y hacia allá tiene que trabajar el Externado para consolidarse en el tema de las TIC. Me preguntaba anoche, cuando anunciaba yo esta entrevista en mis redes sociales, directora de Fenalco Tolima, Alba Lucía García, que cómo podría Juan Pablo Estrada, como rector de la universidad, acercar a los egresados en todas las regiones del país, porque se sienten distantes. Primero que todo, déjeme mandarle un saludo a Alba Lucía, que fue destacada estudiante mía, la tuve en uno de los cursos que se denominan comunidades, los salones en el Externado son muy grandes, y luego se reducen en cursos pequeños para profundizar en ciertas materias, ella estuvo conmigo en administrativo, siempre inquieta, siempre activa, de acuerdo a su primera campaña política, me tocó contribuirle con unas camisetas, porque literalmente me enloqueció en su gestión, y hoy el Tolima tiene el privilegio de tenerla sirviendo. Mire, ese es un gran hueco, tiene una asociación de antiguos alumnos con 17 mil miembros, Juan Pablo, pero lamentablemente no el estudiantado y el egresado no siente que haya esa articulación, estamos vinculados a un grupo económico en el contexto, tenemos la manera de hacer cosas mejores, yo creo que lo primero es buscar una sinergia entre esos exalumnos y la universidad, porque la conexión está muy dada para los temas sociales, para las celebraciones, pero la bolsa de empleos, y en eso me voy a apoyar en un programa de la Facultad de Finanzas. FIGRI, que es una de las facultades más respetadas de nuestra universidad, está trabajando en un tema, un proyecto muy interesante que se llama Huella Digital, que es desde el momento del pregrado formar al estudiante para que tenga una presencia en redes y un perfil histórico en redes que le deje ser mucho más proactivo en la búsqueda de trabajo y de oportunidades. Luego, los externadistas pueden estar seguros que coordinaré con esa asociación de activos alumnos, el que se convierta en realidad en un puente entre la universidad, los egresados y el sector productivo real para ayudarles en la búsqueda de oportunidades y a solucionar los problemas cotidianos que se presentan en el ejercicio de la profesión. Por último, doctor Juan Pablo, deseándole éxitos en esa aspiración a la rectoría del externado, ¿cómo no preguntarle a uno de los mejores sparring de opinión en Colombia, siendo tolimense, ¿qué piensa de cómo está habiendo el manejo de la pandemia en Ibagué y el Tolima, su departamento, y cómo está habiendo el papel de los gremios económicos para sacar adelante nuestra querida Ibagué? Pues Juan Pablo, agradeciéndole de nuevo su generosidad, hubiera querido hablar más de Ibagué, usted sabe que la llevo siempre el corazón, que mantengo la ilusión de algún día ser profeta en mi tierra. Yo lo he dicho y cuando usted me ha abierto los micrófonos de Ecos del Conveima lo he señalado, la política de Ibagué vive una crisis, estamos viviendo una suerte de patria boba, usted sabe bien que hay un único caudillo que pone las narices en todos los lugares, que está pendiente simplemente de una microempresa electoral, tiene que tener el sobrino, el primo, el hijo, la parentela perfectamente ubicada, y eso ha espantado a la gente de la participación, pero lo dije hace poco en otra emisora, yo mantengo la fe en que como del Dulima, la gente del Tolín y de Ibagué es un león dormido, y cuando esa gente haga erupción y encuentre un candidato que le despierte, que le despierte empatía con el que se identifique, que vaya no a convertir la administración pública en una concesión a la que hay que sacarle plata durante cuatro años, sino que tenga la vocación de servicio, los políticos tradicionales se van a llevar una sorpresa, lo del alcalde de Ibagué me parece vergonzoso, yo no entiendo cómo sigue en el cargo alguien que siendo funcionario público abusaba de sus funciones para convertir una pista de aeropuerto en una pista de piques clandestinos, eso para mí no tiene explicación, es una persona sin ninguna formación, sin ninguna trayectoria, y eso desde luego se ha notado, y no ha tenido el liderazgo que requiere la comunidad ivagreña, yo creo que la hemos sacado barata en el tema de la pandemia, tenemos por fortuna unos médicos en Ibagué de primera línea que hacen con las uñas un trabajo esmerado, pero ha faltado liderazgo, allá todos están preocupados por su clientela, por las elecciones parlamentarias, por como diría José Luis Sergaitán, todos pendientes de maniobras y logrerías, pero no de servir a la comunidad. Un gran abrazo, doctor Juan Pablo Estrada, y éxitos en su aspiración. Juan Pablo, pues así será, siempre con la impronta ibagreña y tolimense por delante y pendiente de hacerlos quedar a todos bien y de dar la batalla hasta el final.